Esta noche yo quiero bailar, bailar contigo así Esta noche yo quiero jugar, con tu juego junto a mi Esta noche yo quiero bailar, por la batida de ese amor Por la batida de ese amor, como amor Por la batida de ese amor, como amor Como me vives sin ti Esta noche yo quiero bailar, bailar contigo así Esta noche yo quiero bailar, con tu juego junto a mi Esta noche yo quiero bailar, por la batida de ese amor Por la batida de ese amor, como amor Por la batida de ese amor, como amor Por la batida de ese amor, como amor Corre la batida de ese amor El amor de ese amor, como amor El amor de ese amor, como amor No quiero bailar Eastside amor Por la batida de ese amor Como rosa ya peleas Ele en cuenta de que salgo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!